Voy a relatar la historia de unos hechos criminales La causa fue el contrabando en Bravo, todos lo saben Ha muerto Santos Cancú, lo matan los federales Un día 15 de junio ni me quisiera acordar Ráfagas de metralletas se volvieron a escuchar Soldados de infantería, la judicial federal En el rancho las tranquitas fumó a las ocho serían Cuando pasó una avioneta, Santos ya lo presentía Agarrándose a balazos, Santos murió el mismo día Santos Cancú le gritaba cuando estaba malherido Soldados o judiciales, vengan a acabar conmigo Solamente así son hombres, porque nunca habían podido Otro día por la mañana sus hermanos lo encontraron Santos Cancú estaba muerto y el cuerpo lo levantaron Lo llevan a Monterrey, la capital del estado Adiós ranchonas, tranquitas mis hijos y mi señora También mi compadre Luis, que fue para mí la gloria Ya no le vuelvo a cantar, esa malla la traidora Ocho odio, que fue para mí la verdad